¡Queremos la NEDU! ¡Queremos la NEDU! Nos encontramos en el IP260 Industrial, Ernesto Hernando Martínez, aquí los alumnos se están manifestando y recién podíamos apreciar cuál era el reclamo, ¿no? Por mejores sanitarios. En un principio se habló también de todo lo que tenía que ver con las NEDU, la entrega de las NEDU. También ellos están pidiendo gas natural, un comedor digno, mejoras en la infraestructura. Lo básico, lo esencial que necesita un establecimiento educativo para poder dictar las clases y poder estar aquí casi mitad del día. ¡Queremos la NEDU! 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 Estamos reclamando por los NEDU, que nos prometieron, parece que es en las técnicas, nomás que nos estén entregando. Bueno, sabemos que este año, primer año de la escuela normal Los chicos de primero ya les han entregado Y nosotros el año pasado que no nos han dado Y las necesitamos porque tenemos programas ahí adentro Que necesitamos estudiar Y son cosas necesarias para nuestro aprendizaje ¿Se manifestaron pacíficamente? Sí, sí, fue todo preparado para salir a la calle Para que nos vean, para que sepan que nosotros peleamos por lo que queremos Que es para la escuela y para nosotros y para nuestra mejor enseñanza Y bueno, como ven, accidentalmente prendieron una goma que no era lo pensado Pero bueno, son manifestaciones que hacen los chicos Y bueno, que peleamos por lo nuestro, ¿no? ¿Cuántos alumnos hoy están aquí manifestándose? Están los primeros, segundo, terceros, los cuartos, los quintos Y faltan los chicos de la tarde, nada más Porque hay algunos por lo de taller, pero hay algunos que no ¿Qué les dijeron desde los directivos? ¿Qué les han comunicado ustedes? Bueno, la idea fue del directivo primero de hacerlo adentro Le sugería que no saliéramos a la calle Bueno, y bueno, dio la casualidad que planteamos que era lo ideal salir afuera Plantearlo en la calle para que nos vean y realmente sepan que estamos peleando por algo justo, ¿no? Ustedes hoy se manifiestan y reclaman cosas básicas Bueno, ¿por qué se tomó esta iniciativa? ¿Por qué se tomó esta iniciativa? Porque hay otras escuelas que sí le dieron los NEVU y a las escuelas técnicas, ¿no? ¿En cuanto al baño y todas esas cosas que ustedes piden? Y está ahí porque, no sé, hay que cuidar también más la limpieza La limpieza y las cosas que piden las otras escuelas las tienen y menos la industria de limpieza de 60 Nos prometieron a las NEVU que hace una banda que nos dicen que las van a entregar y jamás las entregaron Se declaran que ustedes están haciendo, pero tienen que hacerlo de forma adecuada, ¿me entienden? El cortar una calle y avisar el esquema de cubierta está previsto en el código de las contravenciones Y no quiero que entren en un delito por cortar las calles Tienen que liberar media calzada El coche tiene que liberar media calzada para que el clave se siga haciendo normal ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me escucharon lo que les dije? Media calzada tiene que liberar media calzada para que no entre en un delito ¡Queremos la negru! ¡Queremos la negru!